Yoni Yoni Las mujeres de este tiempo no saben bailar bonito Las mujeres de este tiempo no saben bailar bonito Tienen que aprender a bailar como baila mi sapito Tienen que aprender a bailar como baila mi sapito ¡A tu brinquito, mami! Las mujeres de Santiago no están bailando bonito Las mujeres de Santiago no están bailando bonito Pero cuando se les pega, comienzan a dar brinquito Pero cuando se les pega, comienzan a dar brinquito ¡A tu brinquito, mami! ¡A malario! ¡Súper! ¡Súper! ¡Gora, abajo! Ayer dice Yoni Yoni Ya le cante un merenguito Ayer dice Yoni Yoni Ya le cante un merenguito Pa' que lo ponga a brincar Como brincan los sapitos Pa' que lo ponga a brincar Como brincan los sapitos Y aquí le cante un merenguito ¿Y tú sabes quién? ¿Quién quedó? Y van a ¡Es la cosa, muñon! ¡Hasta allá! ¡Es la cosa, muñon! ¡Suscríbete al canal!